El día primero de abril, presente tengo ese día El día primero de abril, presente tengo ese día Cuando llega Boricando, me hicieron de razones Jesús y Don Lorenzo, los dos estaban del vaso Cuando hay Boricando, me hicieron el primero a la Música Después que ella lo mató, le alumbraba con serío, le agachaba y le decía Otro día por la mañana, tu caballo fue en silla Yo ya me voy para el oro, ya me voy a presentar Tu es la buena palombra, a tu tierra y para mía A la vista de a Teodoro, ella murió chavarría Música 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 Música